El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Estamos en Martes Santo y el Evangelio de hoy sucede en un contexto muy particular, en medio de la noche, la noche que es oscura, que simboliza también la oscuridad del hombre, que frágil, pecador, va incluso a tentar contra Dios mismo. Porque lo curioso de este pasaje es que junta a estos dos personajes, a estos dos apóstoles, amigos de Cristo y también va a juntar su traición, Judas y Pedro, grandes amigos del Señor, pero también hombres débiles y frágiles. El primero va a salir para traicionar al Maestro, el segundo es anunciado que lo negará tres veces. Sin embargo, todo esto contrasta con quién es Jesús. Él, en cambio, es eternamente fiel y su ternura se muestra en abundancia. Hace de todo para lograr el arrepentimiento de sus amigos. Mira lo que hace con estos dos hombres. Primero, les lava los pies, los hace cenar con él. Se entrega a ellos en la Eucaristía y a Judas, según San Agustín, le da el bocado de pan en muestra de su amistad. No lo recrimina. Incluso en la traición lo llama amigo. Y es que Jesús es verdaderamente amigo. Su amistad es incondicional, aunque podamos sentir que no la merecemos. Y así como ayer hablábamos de la misericordia de Jesús, hoy nos va a mostrar otra de sus virtudes tan importantes para con nosotros. Nos va a mostrar su paciencia infinita para con el pecador. Jesús no recrimina a los apóstoles, más bien no se cansa de mostrarles su fidelidad, sino que con paciencia y amor busca atraerlos hacia sí. Busca mostrarles su amistad para que ellos se conviertan. Porque mientras que el mundo busca al mundo para castigarlos, Dios busca al culpable, pero para amarlo y perdonarlo. El Señor nos invita también a nosotros a creer en la paciencia, paciencia con los demás cuando se equivocan, paciencia también con nosotros mismos, paciencia con nuestras debilidades y pecados. Recordemos el día de hoy lo paciente que ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Llenémonos de gratitud en el corazón por el amor y la ternura del Señor en nuestras vidas y pidámosle a nuestra Madre María que también nos eduque a ser compasivos y misericordiosos con los demás. Lo traicionamos cuando abusamos de promesas que no vienen refrenadas por nuestra vida. Lo traicionamos cuando en medio de nuestros intereses no tenemos tiempo para perderlo gratuitamente con Él. Lo traicionamos cuando le hacemos decir cosas que son solo proyección de nuestros deseos o mezquindades. Lo traicionamos cuando volvemos la espalda a los rostros difíciles en los que Él se nos manifiesta. Lo traicionamos cuando lo convertimos en un objeto más al alcance de nuestros caprichos. Lo traicionamos cuando damos por supuesto a su amistad y no lo buscamos cada día. Lo traicionamos cuando repetimos mucho su nombre, pero no estamos dispuestos a dejarnos transformar por Él. Dejemos que este Marte Santo su mirada nos ayude a descubrir nuestras sombras.